Seguimos con las composiciones Ahora algo muy diferente Algo especial para alguien Muy especial Vámonos Me la paso Pensando en el día En que te volveré a ver Recordando todos los momentos Que pasamos bien Pero el tiempo no pasa Horas y minutos Me paso extrañándote No puedo entender Si apenas fue ayer Que era feliz y ahora tan triste Que es lo que ahora voy a hacer Con el alma rota Un dolor me ahorca Lágrimas me brotan Me haces falta tú Me haces falta tú Era un cielo azul Y hoy está nublado Le hace falta luz Siempre fuiste fuerte Nunca te rendiste Lo echaste por verme Siempre tan feliz Y ahora estoy aquí Virgiendo en la vida Siempre una sonrisa Porque no estás tú ¿Por qué no estás tú? No puedo entender Si apenas fue ayer Si apenas fue ayer Que era feliz y ahora tan triste De que lo que ahora voy a hacer Con el alma rota Un dolor me ahorca Lágrimas me brotan Me haces falta tú Me haces falta tú Me haces falta tú Una sonrisa ¿Por qué no estás tú?